Bienvenidos a un episodio especial de nuestro canal y saludos a todos los partidarios del estoicismo. Este vídeo examinará cómo afrontar y gestionar la falta de respeto en la vida diaria, un tema que tiene una fuerte resonancia con la filosofía estoica. Las lecciones que estamos a punto de impartir contienen consejos y trucos interesantes que se basan en el antiguo conocimiento de los filósofos estoicos. Descubriremos cómo desarrollar una serenidad inquebrantable, una compasión inquebrantable y la capacidad de encontrar fuerza en cada desafío. Estas lecciones no sólo nos ayudarán a deshacernos de la falta de respeto, sino que también nos mostrarán el camino hacia una vida más rica y plena. Por lo tanto, sin más preámbulos, comencemos con las seis lecciones estoicas para lidiar con la falta de respeto. ¡Vamos! Lección 1. Aceptación y tolerancia La primera lección en el mundo del estoicismo tiene que ver con las virtudes de la tolerancia y la aceptación. Esto implica aceptar el hecho de que no podemos influir completamente en las acciones y palabras de los demás. Con frecuencia, nos encontramos con circunstancias en las que alguien nos trata de manera irrespetuosa o cruel. Es importante tener en cuenta que sólo tenemos control sobre nuestras propias acciones y elecciones en estas circunstancias, no sobre las acciones o elecciones de los demás. La carga de intentar controlar lo incontrolable desaparece cuando aceptamos esta realidad. Implica darnos cuenta de que, a pesar de nuestra incapacidad para influir en el comportamiento de los demás, tenemos control sobre cómo reaccionamos ante ellos. Ponemos más énfasis en fortalecer nuestra propia fortaleza interior que en intentar cambiar a los demás. Este es un método potente para mantener la compostura y la calma ante la falta de respeto. El segundo principio de esta lección es la tolerancia. Implica la capacidad de comprender las limitaciones humanas y reconocer que cada persona tiene un punto de vista y un trasfondo únicos. Podemos evitar tomar decisiones precipitadas y crear un espacio para la empatía y la comprensión practicando la tolerancia. Esto no nos obliga a compartir las opiniones de todos, pero sí nos da la libertad de responder a la falta de respeto con un corazón imparcial y comprensivo. En conclusión, aceptación y tolerancia nos enseña a reconocer y aceptar la verdad de que no tenemos control sobre el comportamiento de otras personas. Al hacer esto, aliviamos una carga pesada y ponemos nuestra atención en desarrollar nuestra propia fortaleza interior. Podemos responder a la falta de respeto con empatía en lugar de juzgar cuando somos lo suficientemente tolerantes como para reconocer las limitaciones humanas. Esta es una herramienta útil para navegar por las aguas turbias de las interacciones interpersonales con sabiduría estoica. Lección 2. Diferenciar entre lo que puedes y no puedes controlar. La capacidad de distinguir claramente entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control es una de las lecciones más fundamentales en el camino del estoicismo. Con frecuencia nos encontramos tratando de alterar circunstancias que simplemente no podemos. Es fundamental comprender que, si bien hay algunas cosas que no podemos controlar, como el comportamiento de otras personas o ciertos acontecimientos, tenemos control total sobre nuestra propia actitud y reacción ante esas cosas. Al hacer esta distinción nos liberamos de la carga de intentar controlar lo impredecible. Podemos concentrar nuestros esfuerzos y atención en las áreas donde realmente podemos marcar la diferencia gracias a ello. Por ejemplo, podemos entender que no podemos obligar a alguien a que nos trate de cierta manera cuando somos objeto de falta de respeto. En cambio, podemos decidir reaccionar con respeto, consideración y discernimiento. Esta lección también sirve como recordatorio de que aferrarnos a cosas que no podemos cambiar es una fuente importante de nuestro sufrimiento. Nos encontramos en una posición de mayor fortaleza y claridad mental después de liberar esa carga. Para vivir una vida más plena y genuina, aprendemos a aceptar la realidad tal como es y a trabajar dentro de esas limitaciones. En conclusión, la lección diferenciar entre lo que puedes y no puedes controlar nos invita a distinguir cuidadosamente lo que está bajo nuestro control y lo que no. Al hacer esto, soltamos gran parte de la energía que habíamos gastado anteriormente tratando de cambiar lo inmutable. Esto aumenta nuestra sensación de control sobre nuestras vidas y nos permite reaccionar ante las circunstancias de una manera más racional y serena. Lección 3. Practicar la empatía y compasión. A pesar de la adversidad, todos somos simplemente seres humanos que navegamos por las mismas aguas de la existencia y esta profunda comprensión está en el centro del estoicismo. La aplicación de la compasión y la empatía es el tema principal de la tercera lección. Implica la capacidad de comprender los puntos de vista y las emociones de otra persona, incluso cuando se enfrenta a una falta de respeto. Al hacer esto, no solo fomentamos un sentido de unidad humana, sino que también abrimos la puerta a una resolución pacífica. La empatía nos permite ver el comportamiento externo más allá y comprender que las palabras o acciones pueden ser el resultado de heridas o preocupaciones internas cuando somos objeto de falta de respeto. Podemos optar por reaccionar con compasión en lugar de ira o resentimiento. Esta respuesta tiene el potencial de sorprender a quienes nos maltratan y abrir la puerta a la paz y la comprensión. Por otro lado, la compasión nos lleva a hacer el bien. Nos inspira a echar una mano a los necesitados a pesar de que nos hayan maltratado. Al hacer esto, no solo encarnamos una virtud estoica fundamental, sino que también ayudamos a crear un mundo más compasivo y comprensivo. Esta lección sirve como recordatorio de que el camino de la sabiduría implica no solo la autodisciplina, sino también la preocupación y el respeto por los demás. En esencia, la lección de practicar la empatía y la compasión nos invita a mirar más allá de lo obvio y comprender los motivos y emociones de quienes nos rodean, incluso cuando nos tratan irrespetuosamente. Al hacer esto, no solo desarrollamos un vínculo más fuerte con toda la humanidad, sino que también fomentamos la compasión y la paz en todas nuestras interacciones. Lección Faur. Mantener la calma en medio de la adversidad. El estoicismo es la capacidad de mantener la compostura ante la adversidad. La cuarta lección nos enseña que tenemos la capacidad de mantener nuestra paz interior incluso cuando enfrentamos dificultades y falta de respeto. Podemos desarrollar una mente tranquila y clara que nos permita reaccionar con sabiduría y compostura en lugar de dejar que las emociones tomen el control de nosotros. Podemos lograr esta calma utilizando los métodos útiles que proporciona el estoicismo. La respiración consciente es una de ellas. Al centrar nuestra atención en el presente, liberar tensiones y aclarar la mente, la respiración lenta y profunda nos ayuda a permanecer en el momento. Este método nos da tiempo para responder reflexivamente en lugar de impulsivamente cuando nos enfrentamos a situaciones irrespetuosas, lo que lo hace extremadamente útil. Además, la atención plena o la práctica de estar plenamente presente en el momento es una herramienta potente en la búsqueda de la paz interior. Nos permite permanecer objetivos mientras observamos nuestros sentimientos y pensamientos. Al perfeccionar esta capacidad podemos reconocer cuándo surge la ira o la frustración y decidir conscientemente reaccionar desde una posición de equilibrio y sabiduría. La filosofía estoica también nos enseña a mantener la mente abierta. Tenemos en cuenta que esta adversidad es sólo una pequeña parte del vasto panorama de la vida, en lugar de concentrarnos únicamente en el acontecimiento actual. De esta perspectiva surge la capacidad de mantener la compostura y tener presente que, a pesar de nuestros desafíos, somos capaces de superarlos con gracia y dignidad. En conclusión, la lección de mantener la calma en medio de la adversidad nos inspira a mantener la compostura y la claridad de pensamiento incluso en las circunstancias más difíciles. Desarrollamos la capacidad de responder sabiamente en lugar de impulsivamente a través de prácticas como la respiración consciente y la atención plena. Esta capacidad nos permite afrontar la falta de respeto con dignidad y gracia, ejemplificando el verdadero poder del estoicismo. Lección 5. Cultivar la virtud de la paciencia. La paciencia emerge como una virtud central en el camino del estoicismo. Nos enseña a contener el deseo de responder apresuradamente a los insultos y las faltas de respeto. Aprendemos a esperar con calma y ecuanimidad en lugar de sucumbir a la impaciencia o la frustración. Esta cualidad nos da la libertad de evaluar situaciones objetivamente y tomar medidas reflexivas y deliberadas. Una actitud pasiva o indiferente no es lo que implica la paciencia. Más bien, es una demostración de nuestra resiliencia y autocontrol emocional. Nos permite perseverar frente a las dificultades, preservando al mismo tiempo nuestro carácter moral y nuestra compostura. La paciencia nos permite responder cuando se nos falta el respeto y al mismo tiempo nos impide perder la compostura en el calor del momento. La práctica reflexiva es una herramienta potente para desarrollar la paciencia. Obtenemos una perspectiva más amplia al detenernos a pensar en los efectos de una acción impulsiva. Entendemos que ejercitar la paciencia demuestra sabiduría y autocontrol en lugar de ser un signo de debilidad. Este análisis nos permite decidir conscientemente que la paciencia es el mejor curso de acción. Es fundamental tener en cuenta que tener paciencia no significa tener que aguantar el maltrato o la falta de respeto para siempre. Más bien, nos da la serenidad que necesitamos para afrontar la situación con calma y decidir cómo reaccionar. Es una herramienta invaluable en el camino hacia una vida más tranquila y sabia, en la que manejamos la adversidad con gracia y tenacidad. En esencia, la lección de cultivar la virtud de la paciencia nos instruye a reprimir el impulso de tomar represalias apresuradas ante la falta de respeto. Adquirimos el espacio necesario para reaccionar de manera reflexiva y razonable al practicar la paciencia. El estoicismo es una fortaleza que nos permite mantener nuestra integridad y compostura ante las dificultades. Lección 6. Encontrar fortaleza en la adversidad. La piedra angular de la filosofía estoica es encontrar coraje ante las dificultades. Nos enseña que la adversidad nos presenta oportunidades de crecimiento y desarrollo del carácter en lugar de ser solo pruebas. Esta lección nos sirve como un recordatorio constante de que tenemos un suministro infinito de fuerza dentro de nosotros, incluso ante la falta de respeto o las circunstancias difíciles. Los estoicos nos aconsejan considerar las dificultades como un gimnasio espiritual. Desarrollamos resiliencia que nos permite superar cualquier desafío que presente la vida al enfrentar circunstancias desafiantes con tenacidad y compostura. Vemos la falta de respeto como una oportunidad para mostrar nuestra verdadera fuerza en lugar de permitir que nos destruya. La historia nos brinda muchos ejemplos de personas que superaron grandes adversidades descubriendo su fuerza interior. Ante circunstancias difíciles, filósofos, líderes y gente común han demostrado una resiliencia increíble. El propósito de esta lección es recordarnos que somos capaces de enfrentar incluso las situaciones más difíciles con coraje y determinación si buscamos inspiración en estos ejemplos. El camino estoico se basa en última instancia en la capacidad de perseverar a través de las dificultades. Nos enseña que somos agentes activos que podemos afrontar cualquier situación con valentía y tenacidad en lugar de observadores pasivos de nuestras vidas. Podemos fortalecer nuestra resiliencia y volvernos más hábiles para afrontar los desafíos de la vida cultivando esta virtud. Hemos descubierto las verdades profundas que esta antigua filosofía tiene para enseñarnos en el mundo moderno al estudiar estas seis lecciones estoicas para lidiar con la falta de respeto. Tenga siempre en cuenta que virtudes como la aceptación, la tolerancia, la empatía y la fortaleza bajo presión no son sólo ideales elevados. De hecho, se pueden utilizar en la vida real. Siguiendo estas pautas, no sólo abordaremos la falta de respeto desde un nuevo ángulo, sino que también allanaremos el camino para una vida más rica y plena. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos sobre esta fascinante filosofía si este vídeo te ha sido útil y te ha motivado a aplicar los principios del estoicismo a tu vida. No olvides activar la campanita para recibir alertas y estar al tanto de cada nuevo vídeo. Tus comentarios son el combustible que impulsa esta comunidad de aprendizaje. Así que deja un me gusta y cuéntanos qué te pareció el vídeo. Comparte este vídeo a quien creas que se beneficiaría de él. Podemos mejorar nuestras vidas y difundir la sabiduría estoica trabajando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.